Soy inocente de lo que me acusa. Evelyn Hernández mantiene firme su inocencia. Es acusada de homicidio agravado por presuntamente haber abortado en abril de 2016. Este jueves se presentó al Centro Judicial Integrado de Justicia de Ciudad Delgado para continuar con la vista pública, proceso que nuevamente fue suspendido. Pasó un aperito, luego pasó otro testigo de fiscalía y el tercero es el que no llegó y pasaron dos testigos de descarto, es decir, de la defensa. En el presente caso no debería haber llegado nunca a un tribunal de justicia, ¿verdad? En el 2017, Evelyn fue condenada a 30 años de prisión por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la anuló. Sus abogados no quitan el dedo del renglón y aseguran que no hay forma de comprobar que Evelyn cometiera el delito. No ha habido ningún cambio en lo que se logró probar en el primer juicio, en el cual la Sala ya dijo que no hay manera de establecer que Evelyn haya querido matar al recién nacido. Más bien fue un parto complicado y el recién nacido falleció por aspiración de meconio. En la vista pública previa, la Fiscalía cambió la acusación diciendo que no mató al bebé de forma intencional, sino por omisión. Pero Evelyn asegura que no sabía que estaba embarazada. Solo le pido también a la Fiscalía que piense las cosas, porque yo soy realmente inocente. También al juez, yo sé que él va a hacer justicia y primeramente Dios, todo va a salir de pie. Abajo a la Fiscalía se va a caer, se va a caer y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Las organizaciones sociales y feministas han respaldado a Evelyn en cada etapa del proceso. Vamos a exigir justicia y esperamos que la Fiscalía cambie y vea a las mujeres también desde otra perspectiva.